Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Este es un vídeo muy parecido a un anterior que hemos hecho, pero lo ponemos con otro título para que a la gente le sea más fácil localizar sus dudas. La cuestión es, ¿qué pasa si cancelo el alquiler de mi coche? Pues básicamente si decidís, una vez habéis aceptado el alquiler, cancelarlo, lo que va a pasar es que os van a penalizar. Y os van a penalizar dependiendo de la plataforma, ¿vale? Hay plataformas como Getaround que dependiendo del tiempo os prestarán entre 40 y 50 euros, más o menos, ¿vale? Y si hacéis muchas penalizaciones os sacarán el coche de la plataforma. Después a Moves, pues entre 20, 40, 50 euros, dependiendo incluso hasta 80 euros si es con muy poco margen de tiempo. Y Social Car lo mismo, entre 40, 50, 60, dependiendo la situación, os cobrarán por cancelar dicho alquiler o los quitarán de vuestro monto, ¿vale? ¿Esto para qué? Pues para evitar que la gente en plena temporada cancela alquileres que se han reservado con mucho tiempo y cojan alquileres que valen más dinero posteriormente para ganar más. Porque a veces, incluso hasta con la cancelación, vale la pena hacer esto. Pero claro, si lo canceláis muchas veces, pues al final los echan de la plataforma. Porque lo que pasa es que la plataforma coge muy mala fama porque los clientes que tienen su coche reservado hace 3 o 4 meses, de repente se lo cancelan en plena temporada y se les hace un traje. Por eso hay estas políticas. Entonces, mucho cuidado si vas a cancelar el alquiler de tu coche y si lo haces que sea por algo importante y no sea porque sos solapado o porque queréis ganar dinero. Hasta aquí este vídeo se resolvió las dudas. Un saludo.